Ya no estés triste pensando en tu pasado, ya no te acuerdes del que me abandonó Esos ojitos azules me miraron, como diciendo necesito valor Tu mismo padre decía que me olvidabas, él era el rico que te veía mejor Y ya lo viste, dinero no es la vida, más vale pobre y no rico sin amor Yo no te ofrezco una vida de riqueza, lo que te ofrezco es mi pobre corazón Aquí en mi pecho tendrás tu residencia, mis pobres brazos serán tu protección Tu mismo padre decía que me olvidabas, él era el rico que te veía mejor Y ya lo viste, dinero no es la vida, más vale pobre y no rico sin amor Yo no te ofrezco una vida de riqueza, lo que te ofrezco es mi pobre corazón Aquí en mi pecho tendrás tu residencia, mis pobres brazos serán tu protección Yo no te ofrezco una vida acertgio, mis pobres brazos serán tu miten, lo que te ofrezco la verdad Yo no te ofrezco una vida de riqueza, lo que te ofrezco uno Gracias por ver el video.